Toda esta información no se ha politizado. Déjenme decirles que en el caso personal, pues llegué a la comuna a través de un color, que es el color naranja. Sin embargo, en todo el portal de ustedes no van a encontrar que este color esté resaltado. No, realmente este es un espacio de la municipalidad y no del alcalde, cosa que lo ve con muy buenos ojos en sí el pueblo de Patsún. En ese sentido, he sido muy cuidadoso. El Centro Comunitario Digital, el CCD, diríamos un telecentro donde hemos beneficiado a muchas personas. Profesionales, diríamos maestros, líderes comunitarios donde han ido a sacar algunos cursos y de los cuales hoy por hoy, pues es de mucho beneficio. También debo decirles, en el caso de algunos líderes comunitarios, que por suerte, por destino, han tenido que dejar su comunidad, a veces por becas de trabajo, en otros países, a través de la tecnología, le han dado seguimiento a sus propios proyectos, de lo cual nosotros nos sentimos complacidos, porque hoy por hoy, estas herramientas nos permiten que cada uno de ellos pueda darle seguimiento a su propio proyecto. Ya lo decía acá, el servicio del internet inalámbrico en el parque. Realmente ha tenido un impacto donde jóvenes, principalmente, llegan y se conectan. Y a través de esto, pueden ellos realizar sus tareas, ya sea de la escuela o de la universidad. Lo cual también es otro de los beneficios que ha aportado la municipalidad. Y dicho sea de paso, pues está ahí enfrente de la municipalidad. Y tenemos la oportunidad de muchas veces ver a estos jóvenes haciendo sus tareas o investigando también sobre su pueblo, sobre su cultura y otras cosas importantes. Sobre la página de Facebook, sinceramente, tenemos un año de haber lanzado esta página. Cualquiera de los alcaldes en Guatemala, pensar en una página da cierto escalofrío, da como que un poquito de miedo. Yo siempre he dicho, si las cosas se están haciendo transparentemente, quitemos las cortinas y que el vidrio nos permita ver de parte de los ciudadanos que están afuera, quieren conocer la actividad del alcalde. ¿Cuánto está invirtiendo en cada proyecto? ¿Cuánto es el monto que está recibiendo el alcalde? Y a través de esto, yo creo que es la oportunidad para nuestros ciudadanos tener esa información con ellos, tener esa interlocución con ellos, tener también esa modernización. Como decía, no es común en Guatemala, sin embargo, que ellos puedan tener esa oportunidad y que es un proceso también un tanto lento, pero que ellos puedan ir introduciéndose y realmente tener la información a bajo costo, como decía, sin tener que llegar hasta la municipalidad, que hoy por hoy todavía se practica. O sea, hay esos tipos de prácticas. En lo que es el Facebook, déjenme decirles que hemos tenido esta experiencia, que al inicio había ciertas, diríamos, desventajas en el sentido de que muchas personas, a veces, contingentes políticos, influenciaban para empezar a atacar las actividades del alcalde. Pero cuando el alcalde realmente hace las cosas de una manera efectiva, eficiente, estas personas se dan cuenta de que las cosas no son tal como las pintan, entonces las personas se vuelven personas seguidoras tanto de la municipalidad y del alcalde. Un ejemplo. El año pasado recobramos un patrimonio en el municipio, un parque abandonado, en condiciones deterioradas, pésimas, y tomamos la decisión con el consejo municipal. Y dijimos que íbamos a invertir alrededor de 50 mil dólares. Y cuando nosotros presentamos el proyecto, lo subimos a la página de Facebook, la maqueta, el modelo de cómo iba a quedar este parque. Empezaron a cuestionarnos. Decían, alcalde, ese parque no está bien de esa manera. Y que nosotros necesitamos más información, que cuánto va a ser la inversión. Y ellos decían, bueno, va a ser dos.